Entre el mes de abril y mayo tendremos aquí ya la instalación de lo que será el Laboratorio de Innovación Comunitaria y Centro Comunitario Inteligente Municipal de Pérez Celedón. Estas son las instalaciones que albergarán a la población que vamos a capacitar en alfabetización digital y en usos tecnológicos, programación, corte láser, montones de temas que vienen a fortalecer los currículum de las personas y a darles mejores conocimientos y habilidades para la empleabilidad. Así como lo indica la funcionaria Patricia Asofeifa, muy pronto acá se tendrá en funcionamiento este centro comunitario que sin lugar a dudas viene a apoyar muchísimo a la población en temas tecnológicos. Un proyecto que en este momento tiene una inversión de 50 millones de colones que es la remodelación de toda esta infraestructura que pertenece a la municipalidad y que se ubica muy cerca del Hospital Escalante Pradilla. El pasado 15 de febrero comenzaron los trabajos para remodelar un edificio de la Municipalidad de Pérez Celedón que se comparte con el vacunatorio con el fin de reubicar el Laboratorio de Innovación Comunitaria Municipal. Este centro funciona actualmente en el complejo cultural y debido a la gran demanda que se tiene por parte de la población es que se tomó la decisión de buscar un lugar más amplio y cómodo. En este sitio se invierten alrededor de 50 millones de colones. Hacimos una medición, ¿verdad? En 2022 tuvimos muy buen resultado. El año pasado aumentamos a atender en el complejo cultural, ahí donde está instalado, que es muy pequeño el espacio, atendimos más de 4 mil personas en todo el año. Personas que iban a cursos de 40 horas a otros que iban a cursos de 3 horas, pero toda esa población se atendió en ese espacio, viendo el impacto positivo que tiene porque el que la gente reciba cursos de Word, Excel y aunado a eso se están impartiendo los cursos de robótica, esto de impresión 3D, de corte láser, programación, se dan muchos cursos de programación en distintos lenguajes. Son herramientas que les está sirviendo mucho a la población para la empleabilidad, ¿verdad? Para mejorar sus currículos, para mejorar sus conocimientos, hay gente que va a actualizarse nada más. Pero es un impacto positivo a la población, entonces es donde la municipalidad, la administración municipal decide y ve que necesitamos un espacio más grande, nos asignan este espacio, pero también nos asignaron los recursos económicos, el dinero, para poder hacer el proyecto de remodelación. En este laboratorio se impartirán cursos y talleres de alfabetización digital, tecnología e innovación en horario diurno. Se pretende recibir al menos 5.000 usuarios anuales. Cabe indicar que este proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones. El papel del Ministerio de Ciencia y Tecnología es darnos equipo, que nos donaron primeramente las 20 computadoras que teníamos para alfabetización digital, pero después nos donaron las impresoras 3D y la cortadora láser para promover más prototipado, innovación, ¿verdad? Entonces manejamos dos programas. Ahora ya con esta inversión que está haciendo la municipalidad, ronda los 50 millones de colones, proceso público por SICOP, ¿verdad? Está todo bien hechito y vamos a contar con instalaciones mucho más amplias, como podrán ver, a lo que tenemos en el complejo cultural y cómodas, con aire acondicionado y hasta lo que entendemos, ¿verdad? O por ahí nos dicen, viene más equipo. Entonces eso nos va a permitir mejorar los servicios, la cantidad de población. Ya no van a ser cursos de 15 personas, 10 personas, que es lo que nos cabía arriba. En el complejo aquí ya vamos a tener 20 personas perfectamente. En cursos de alfabetización digital podemos tener al mismo tiempo personas con prototipado, cursos de corte láser, pero ya en un espacio idóneo, ¿verdad? Que la población venga y se sienta a gusto y cómodo en este lugar. Para ofrecer un servicio municipal de calidad de acorde a las necesidades del usuario, es que se realiza esta primera etapa del proyecto que comprende la mejora de la infraestructura, que anteriormente fue utilizada por el MEIC. Se esperaría que en este mismo mes de marzo las obras queden listas, pero recordemos que también se tiene que hacer el traslado de todo el equipo a este punto. Y ya después tenemos que planificar, ya trasladarnos el equipo y todo, el acomodo de lo que tenemos en el laboratorio arriba, en el complejo cultural. ¿Será bonito porque es un espacio acto, también sigue siendo un espacio céntrico? Es un espacio muy céntrico, ¿verdad? Igual cerca de donde están las paradas de buses, el hospital, está en un lugar muy, muy cómodo más bien. Muchas son las personas beneficiadas con las diferentes actividades que se llevan a cabo en el laboratorio. Así que posteriormente se esperaría llevar a cabo un acto de inauguración de este centro en instalaciones en mejores condiciones, donde la población estará muchísimo más cómoda y también se podrá atender a muchos más usuarios.